Los alcaldes han planteado establecer a partir de este lunes, puestos regionales de control sanitario, por supuesto, que permitan vigilar a quienes ingresan a sus municipios. Sammy Alejandro Higuita nos tiene todos los detalles, Sammy adelante. Linda Televidente, salud especial desde el municipio de Urrao, me encuentro con el alcalde de la localidad, John Jairo Higuita. Alcalde, bueno, cuéntenos cómo se ha venido trabajando durante esta cuarentena, cómo les ha ido a los municipios de la provincia Sinifaná-Penderisco y cómo se asumen esas nuevas medidas que llegan desde el gobierno nacional a partir de este 27 de abril. Bueno, en nuestro municipio y en nuestra provincia de Sinifaná-Penderisco nos ha ido supremamente bien. Hoy contarle a la comunidad de que en nuestro municipio no hay ningún contagio es muy importante. Y el trabajo que venimos haciendo comunadamente con todos los alcaldes de la provincia, con nuestro gobernador, para tomar decisiones importantísimas, como las que se avecinan, de tener los controles sanitarios para el ingreso de las personas que quieren ingresar a nuestros municipios. Alcalde, muchísimas gracias. Pues en el suroeste hasta el momento se han presentado cinco casos, todos ellos ya han pasado su segunda prueba en salida negativa. Nosotros continuaremos informando todo lo que sucede en el suroeste antioqueño. Continúen ustedes con más información.